El objetivo de los muchachos era invitarme a la iglesia. Siempre lo fue. Pero mi objetivo era otro. El mío era acompañarlos a la iglesia cuando dejara de hacer cosas malas a los ojos de Dios. Y llevar mujeres al departamento, claramente no era bueno. Eso era el cuarto viaje de prueba a Centroamérica. Oye, bueno, y esa es mi teoría de por qué desaparecieron los vayas. Algo erótico y sensual debió tragárselo al fondo de la tierra. Ya, ya. Vamos, vamos. Oye, trata de que nadie te vaya a salir abajo, ¿ya? Pues me llamáis. Sí, obvio. Y ese gorrito, este es mío. Ya, bien. Vamos. 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 ¿Qué vienes a hacer tan temprano? No, vengo a arreglar la cocina y a llevar la ropa a la lavandería. ¿Y tú haces todo eso por los chicos? Sí. ¿Qué? Ya sabes que yo me voy y si necesitas algo me dice que... Espera, 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 espera. ¿Qué te parece si tomamos desayuno juntos? Mira, yo... No sé, lo digo a propósito de la amistad como tú ahora me consideras tu amigo y yo también te considero solo mi amiga. ¿Qué te parece si bajo el almacén de la esquina compro unos pastelitos? Digo, al menos que esté a dieta. No, es que lo que pasa es que no tengo plata ahora. Ah, pero no importa, mira. O sea, hoy por ti y mañana por mí. Carlita ya se había formado una percepción de mi persona. Desde el inicio lo hizo. Pero yo no esperaba que se lo iba a decir tan rápidamente al Charlie y al Ligo. Ustedes saben que no es correcto que deje entrar una mujer de noche. Quizás, ¿qué anduvieron haciendo? Y yo conozco a los tipos como Fabián. Claramente no es de los que se anda dando solo besitos. Ya, pero... Mira, yo creo que igual le estoy poniendo mucho color porque a lo mejor ella salió del departamento del señor Claudio Johnson. ¿Qué tal? Porque él siempre hace fiestas los fines de semana. Cuando se va al campo sus sobrinos se aprovechan y se dedican a conocer fiestas. No, yo estoy segura de que lo habéis saliendo de aquí. Segura. Bueno, creo que lo habríamos sentido. Además que yo habría sentido con mi olfato a metros de distancia el olor de la cueva de bucal. No es tan terrible que haya invitado a una amiga acá del departamento. Él dijo algo parecido. Sí, no es tan grave. Él ya es lo suficientemente grandecito para saber lo que hace y no hace. Incluso si yo hubiese sentido los olores en jueves de bucal tampoco lo habría acusado. Pero Lío, acusarlo. No se trata de acusarlo. ¿Acusarlo a quién? Si yo no soy la mamá de ustedes, entiéndanlo. Ustedes saben que eso no es bueno. Y con el tiempo puede empeorar. Ustedes lo saben. No, yo no sé nada. Ahorita el chale que haga algo. Ah, ya. Ya, mira. Yo voy a hablar muy seriamente con él. Tú quédate tranquila, ¿ya? ¿En serio? Sí. Buenos días, Luciano. Buenos días, Luciano. Salud, buenos días. Salud. Ah, ya está, mira. La media mina, hermano. Oye, ¿y dónde hacen esas faldas tan chiquititas? ¿Y ella es amiga tuya? Sí, podríamos decir que ella es una muy buena amiga de la universidad. Es que entienden a lo que me refiero con muy buena amiga. Ah, entonces debemos suponer que con ella estabas estudiando el otro día de la noche. Ah, claro, estábamos estudiando la anatomía del ser humano. Y yo no soy tampado para no entender eso, hermano. Charly, la anatomía del ser humano significa eso. ¿Eso? Sí. ¿Eso? Sí. Oh. Bueno, pero nosotros, Fabián, queríamos hablar otra cosa contigo. Sí. Que si tú llegas a dejar embarazada a alguna amiga tuya, nosotros no vamos a poder dejar que se venga a vivir con la guagua acá, socito. ¿Está bien? Entiendo el mensaje. Si le molesta tanto, no volverá a aburrir. O sea, no a mí no es que me moleste, sino que a mí si me dejan dormir, yo estoy súper bien. Ah, no. Lo que pasa es que aquí no se puede quedar a dormir nadie. ¿Ya? Porque eso no es correcto y yo no quiero que la gente piense mal de nosotros. Está bien, me parece. Es lo correcto. Sí. Oye, y otra cosa así como, no sé, tú nos podrías presentar como alguna amiga tuya de la universidad. Pero por supuesto, eso es parte del código. ¿Cómo? ¿Qué código? Sí, ¿qué código? No conocen el código. Es una de las claves del éxito entre amigos. No. Tuve que explicarles. Si un amigo te pide que le presentes a una amiga, tú debes hacer hasta lo imposible porque así sea. Ya. Y si no lo hace, estaría rompiendo el código. Ah, y tiene que ser supervisado. Ya. Y si no, castigado. Hey, pero ahora que vivimos juntos los tres, ¿podemos hacer un código? Sí, pues. Sí, apoyo. Ah, sí, apoyo. ¿Y por qué levantan la mano? Ah, es que la iglesia se levanta la mano así cuando hay que votar por algo. Perfecto. Entonces eso también puede ser parte del código. Sí, pues. Apoyo, apoyo. Apoyo. Sí. Ese día inventamos el código. Una de las reglas que instauramos fue que nunca, nunca nos acusaríamos entre nosotros. Carla Ignacia. Ay, ya me di Carla Ignacia. Marian. ¿Oye, va a ir a la iglesia el sábado? Sí, pues. Este sábado y el que viene y el que viene y hasta la segunda venida de Jesús. Ya. ¿Por qué? Lo que pasa. Es que quería preguntarte algo. ¿Tú crees que sería bueno si invitamos a Fabián a la iglesia? No. No. Es que, mira. Es que, mira. Yo sé que la idea es llevarlo. Sí. Pero, si él ve que ustedes van todos los sábados, en una de esas le dan ganas de ir y va un día. Sí, puede ser. Lo que pasa es que lleva tan poco viviendo con los chiquillos y ya me está empezando a preocupar por algunas cosas. Mira, no le diga ya a nadie, ya. Pero, en la mañana vi saliendo una mujer del departamento. Pero Fabián dice que no es así. Sí, claro. Entiendo tu preocupación ahora, amiga. ¿Viste? Mira, los hombres pueden aguantar cualquier cosa, cualquier cosa. Pero menos la tentación de una mujer bonita dentro de la casa. Exacto. Eso es lo que digo yo. O sea, si el Fabián sigue llevando mujeres a la casa, es cuestión de tiempo para que los chiquillos empiecen a hacer fiesta, empiecen a llevar gente a la casa y se empiecen a quedar a dormir. Y pasen cosas. ¿Y después qué? Y eso, po. Oye, amiga, ¿estamos pensando lo mismo? Digámoslo al mismo tiempo. Y tú te puedes tentar y caer en diversión. Es que mujeres en la casa, Carla, tienes que impedirlo. Obvio que tengo que impedirlo. Pero, ¿qué dijiste? Amiga, tú te puedes tentar y puedes caer en diversión y te puedes unir. Entonces, yo... Está ahí loca. Si tú sabes que yo tuve demasiada diversión en mi vida pasada. Y más el día de mi accidente. Amiga. ¿Por qué no le cuentas lo del accidente? ¿Qué? No, está ahí loca. Carlita había tenido hace unos años un accidente trágico con unos amigos. Cuando ella no era adventista. Lo que hasta ese momento yo sí sabía, era que utilizaba su accidente siempre para advertir que mucha diversión siempre era malo. ¿Y tuviste un accidente? ¿Pero por qué contaste eso si tú nunca contaste eso? Ah, ¿y tú sabías? O sea, sí, pero que solamente era un accidente porque había tenido mucha diversión. Mucha diversión. Exactamente, eso es lo que yo les digo. Fue consecuencia justamente de eso. Y la misma diversión excesiva que ustedes podrían tener con el Fabián metido aquí en la casa. Ustedes tienen que ser más estrictos con él. ¿Cuál diversión? Si él es el que se mete ahí adentro con las chicas, nosotros no hacemos nada. ¿Qué? ¿Dijiste chicas? ¿En plural? ¿Aló? Hola. Aquí es Fabián, ¿cierto? Sí, sí. Y me dijo que lo esperaron a su pieza. ¿Cuál es? ¿Qué pieza? Ya, gracias. Ya, gracias. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué la hicieron entrar? Ay, porque era encantadora. Sí, simpática. Es el doble filo que hacemos nosotras las mujeres. Se hacen las lindas, nos hacemos las simpáticas. Bueno, ella, no yo. Las encantadoras. Y luego... ¿Y luego qué? Y luego te usan, te cazan, te chantajean, cosas así, vaya así. Algo así. Mira, chico, ustedes son muy buenos y yo no quiero que tengan problemas de ese tipo. Ya, así sabemos, Carlita. Igual nosotros podemos cuidarnos de esos problemas, ¿cierto? Sí. Además que mi pasado igual me ha demostrado que hay que tener mayor cuidado en esas cosas. Exactamente. Ya, mira, Lilo, me dejas muy tranquila con tu respuesta. Bien. Ya, chico, me voy. Ya. Cuídense. Cuídate. Chao. ¡Uy! ¿Qué hiciste? ¡Rompiste el código! No, no, el código no. ¿Por qué? Porque el código dice que cada uno resuelve sus problemas con su chica solo. Sí, ya, ¿y por qué estarías rompiéndolo? Ya, y tú le dijiste a la Carlita, yo voy a solucionar los problemas. Ah, pero es que lo dije porque tú todavía no tenías ese tipo de problemas. Ah, todavía no. Y cuando los tengas voy a estar ahí yo para ayudarte, po. Ah, sí, po. Ahí vais a romper el código. Sí. Ya, cuidado. Oye, ¿sabís qué? ¿Qué? Que Dios te ilumine. Y te ilumine tanto, tanto, tanto que te quemís y explotís. Eso te merece. Oye, Lilo. ¿El Fabián se comió hasta la comida de tu pescado? No, se llama pescado, se llama Luciano. ¿Cierto que Luciano que te...? ¿Y el Luciano? Oh, ¿se lo comió? No, ¿dónde está Luciano? ¿Pero es que él metió el lucero en un vaso? ¿Qué es cierto que él te hizo esto? Vuelva tu cosito. Ya. Un, dos, tres. Ya, Fabián. Oye, bota acá las cosas. Ya. Oye, ¿a quién se le puede ocurrir tomar leche en bolsa en el siglo XXI? No sé. A la misma persona que se comió este yogur. Y sin fruta picada. Qué asco. Súper poco sano. ¿Dónde está el barra acá? Muchachos. Tengo buenas noticias. Oye, Fabián, mira. ¿Qué haces si yo... Yo ordeno? Yo ordeno, Fabián. ¿Dá que yo ordeno, Fabián? Mira, los vertidos y fluidos van allá en la caja de reciclaje. Que no he tirado acá, esta cuestión parece un basural. No, 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 oye, oye, no, pero no tiré las latas ahí en el lavaplato. Pues si van allá. Ya, si mire, si solo digo que es muy temprano nada más que yo venía a ordenar ahora. Ya, sí, perdona, pero es que nosotros nos dejamos llevar por los comentarios que dijo la Carla. ¿Comentario? ¿Cuál es el comentario? ¿Comentario? Dije comentario. Y aquí vamos. La Carlita, con su buen corazón, me juzgó con un corazón de piedra. Lío me contó lo que habían conversado. ¿Sabes lo que creo yo que estaban haciendo ahí adentro? ¿Qué cosa? Lo mismo que hacía Cleopatra con su hermano chico el año 51. ¿Cómo? ¿Qué hacía? Ay, lío, querés nerd. ¿Cómo no gastáis? Ya, lo que pasa es que la Carla nos dijo que no nos juntemos tanto contigo porque tú nos entregáis como mucha distorsión y locuria y desentreno. Como demasiada diversión. Sí. Pero si ustedes ni siquiera han tenido un resoplo de la diversión que yo puedo ofrecerle. De hecho, déjenme dar la buena noticia. La noche estuve con mi amiga de la universidad y me contó que hoy día a la facultad van a llegar dos chicas extranjeras y quieren hacer una fiesta acá con nosotros a propósito de enseñarles un poco el español. Es común hoy en día hacer fiestas a propósito del idioma. ¿Y entonces vamos a tener una fiesta acá? No, por lío. Acá no se pueden hacer fiestas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay muchos abuelitos en el edificio y al otro día habría que hacer mucho aseo. ¿Y sin alcohol? Sí, y sin alcohol. ¿Y sin que las chicas se queden a dormir acá? Bueno, y sin que las chicas se queden a dormir acá. Ah, bueno. Entonces, ¿tenemos una fiesta? Ya, pero... ¿Y sin lácteos ya? Porque a mí eso me da... el seguimiento. ¿Sí? Perfecto. Entonces, voy a ir a coordinar con mi amiga, la voy a llamar por teléfono y quedamos para hoy día en la noche. Bueno. Ya, ya, ordenemos. ¿Y Carlita? Mira, ¿qué opinas? ¿Cómo nos vemos? ¿No estarán muy elegantes para una velada, digo yo? Ya viste, te dije que estamos muy formales. O sea, no, pero... ¿Teníamos que estar elegantes y formales? Hoy en día el traje es la institución del siglo XXI. Imagínese si nuestros antepasados nos vieran, nos tendrían más respeto. ¿Pero antepasados de qué? Si ellos no nos pueden ver, están durmiendo. Oye, no vengas a tirar abajo mi teoría del traje, ¿eh? Si no, ponte tu harapo, esas cosas que tú crees que te ves bien para una cita. De hecho, eso mismo voy a hacer. Porque mira cómo me dijeron si íbamos a ser el ridículo. Además, las asiáticas también se visten de una forma diferente. No sé, hay que pensar en algo. Ya sé. Bueno, creo que hay una música buena y yo tengo. Así que vamos a salvar la reunión. Mira. Ah, no, esta es la musical. Mira, ya bueno, en todo caso, Lío tiene razón. Están más cerca de ser ridículo que de unos chicos galanes. Pero bueno, me quedo tranquila porque creo que va a ser una noche sanita, ¿no? Oye, Carlita, ¿y por qué mejor no te vas? No, porque si no hago mi turno, ustedes se van a quedar sin luz. Ah, es que entonces te quedas en silencio porque no quiero que piensen que eres novia mía o de Lío. O de Fabián. Perdón, pero yo jamás sería novia del Fabián ni de ustedes. O sea, no estaría con el Fabián ni que Dios mandara una orden para que tuviéramos que procrear o algo así. Nunca estaría con el Fabián. Ya, bueno, pero entonces te quedas ahí calladita, ¿ya? Porque no quiero que piensen que eres novia de alguno de nosotros. ¿Ustedes? Ya. Ya. Carlita, ¿cuánto falta para que te vayas? Ay, córtenla. Si recién estoy empezando, ya. Ay. Si no hago las dos horas, ustedes no van a tener luz para tener su cita con sus chicas extranjeras que apenas hablan español y ahora tienen que andar hablando con señas. Oye, ¿por qué no me molestas tanto? Nosotros no te molestamos a ti por tu búsqueda excesiva de encontrar un novio cristiano. Además, si no, ni siquiera te resulta. Oye, me estás molestando. Oye, no, no te estoy molestando. Tú nos estás molestando a nosotros. Y como nosotros no te molestamos a ti, no te vamos a permitir que nos molestes. Ustedes se ponen muy sensibles con el temita para eso, ¿eh? Ya, no lo molesto más. ¿Sabes que lo que deberían hacer es pedirme consejos? Por ejemplo, no hay ninguna vela puesta. Y tampoco han preparado nada de comida. Así como ver las cosas no va a resultar su cita esa. Ya, pero cala no diga esas cosas. Si ya tenéis razón, no tenemos nada preparado, pero es porque ellas van a traer la comida. Son asiáticas, no comen cualquier comida occidental. Eso siempre es un error. O sea, primero tienen que investigar sobre su gusto. ¿No pueden permitir que una mujer venga y traiga su propia comida? Imposible. Ustedes tienen que tenerle algo preparado o comprado, por último. Es gracioso que lo digáis, pero para tu mayor información, ellas sí averiguaron de nosotros. Sí. ¿Qué cosa? Bueno, le preguntaron al Fabián que si nosotros éramos de alguna religión en particular, por lo sano que éramos. Y el Fabián le dijo que sí. Y ahí dijeron que fue meseras dentista, como que no come nada rico. Y por eso decidieron traer sus raras comidas occidentales. Y lo eligieron en asiáticas. Oye, Carlita, ¿y cuánto te falta? ¿Y qué van a comer? Eh, sushi. ¿Sushi? Sí. ¿Pero ustedes saben de qué está hecho el sushi? Eh, de sushi. Principalmente está hecho de arroz, mucha sal y mucha azúcar. Lo bueno es que el sushi trae salmón y eso tiene escamas y aletas que son bíblicos para poder comerlo sin problema. Ay, me imaginé a Luciano envuelto en arroz. Hola, chicos. Hola. Hola, justo te estaba mandando un mensaje para saber de dónde eran las chicas. Ah. Oye, excelente idea. Sí, se ve muy lindo. Gracias. Gracias. ¿Por qué excelente idea? Ah, porque las asiáticas son muy ceremoniosas con la indumentaria. Entonces, si te vieran vestido así, comprenderían que les está dando importancia el evento y que tú también eres ceremonioso y bien pensado. Menos mal. Sí. Ya, pero ¿y la asiática? Eh, bueno, estas son las disculpas del caso. Ah, ¿y también son ceremoniosas con sus disculpas? Al menos eso fue lo que yo entendí con el poco conocimiento de chino que tengo, que son ceremoniosas. ¿Qué? No, no, no vamos a ir porque ellos son útiles. No venden... ¿Quién? Ah, entonces no van a venir. ¿Cómo te irán vestido a la madrugada? ¿Aburidos? Ah, dijiste aburridos, vóngeles. ¿Cómo te irán vestido a la madrugada? Ah, sí, no, alcohol no, ellos no toman. ¿Esto es una cidad? ¿Esto es una disculpa ceremoniosa? Lo siento mucho, de verdad, chicos. A ver, a ver, espera. Esas chicas asiáticas no vendrán y ustedes se van a ir los dos solitos a la pieza y van a dejar a los chicos solos. Ah... Sí. Eres muy fresco, ¿eh? Sal, sal. Maui, termino mi turno, chicos. Nos van a quedar sin luz. Bueno, por lo menos nos dejaron sushi. ¿De qué será? ¿No podés preguntar de qué? Es de mala educación. O sea, no, espérate. Me da lo mismo en la mala educación, pero primero dices que no vienen. Mándanos una disculpa con un sushi y tú dices que nos podemos preguntar de qué son. Ya, dinos por qué no vinieron. Son chinas. Miren, lo siento mucho, chiquillo. Dijeron que... La verdad es que dijeron que no pasarían una velada con chicos adventistas que no beben ni cerveza. Es que para ella... come un sushi con cerveza seca que se llama Sagi. Bueno, pero ¿y la cerveza qué garantiza? No garantiza nada, ni siquiera diversión. Al contrario, garantiza desgracia. Aparte, ¿qué saben ellas si nosotros los cristianos igual lo pasamos bien sin alcohol? No quieren diversión. Quieren desinhibición. Ah. Bueno, entonces... mejor que no hayan venido. Es que no. Que ni siquiera tuvimos la oportunidad de intentarlo. Tú deberías haberle dicho que por lo menos nos llamaran que iban a avisar que no iban a venir. Y rompiste el código. Creamos un código y lo rompiste en menos de 24 horas, hermano. ¿Pero qué querías que hicieras si yo apenas hablo chino? ¿Pero podrías haberla traído y aquí nos hemos comunicado en señas? El lío se fue. Y no va a volver. Bueno, ahí están las consecuencias de romper el código. Los amigos se enojan. Dios siempre equipara las cosas, amigos. Y si alguien sabe exactamente lo que es la amistad, es Dios. Música fuerte. Música fuerte. ¿Nadie abre la puerta? Esta combinación es media sospechosa. ¡Halo! ¡Charlie! 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 Oye, vengo de allá abajo y no se completó la hora de la bicicleta. Y se va a cortar la luz otra vez. ¿No quieres que le pase su cuerda focal? ¿Está bien? Nada, estoy bien. ¡Sápate esas porquerías de la cabeza! Charlie, te estoy diciendo que vengo de allá abajo y no se completaron las horas de la bicicleta. Y se va a cortar la luz. Sí, lo que pasa es que estas cuestiones no dejan ni escuchar ni una bomba atómica. Y bueno, más encima yo no quiero escuchar lo que está pasando ahí adentro. Eso mismo te iba a decir. ¿Por qué está tan fuerte la música? Ah, no sé. Es que el Fayán está adentro con una compañera haciendo un retrato de una especie de menasteca o una cosa así. Ya, ¿y tú le creíste? Es que no tengo por qué no creerle. Bueno, en todo caso, sí. ¡Oye, oye! ¿Todavía no se corta la luz? Tu chata es la música estudiante que tiene el Fayán ahí. Ah, pero toma esto. Aparte, don Jere dice que en un minuto más se corta la luz. ¿En dos minutos? Es que ya pasó uno. Bueno, sí. Oye, en todo caso, ¿y tú cómo sabes que se va a cortar la luz? Ah, porque yo termino a propósito mi turno para que este loco se le acabe la cita alumno-profesor. Aparte que rompe el código de ustedes o algo así. Yo creo que merece un castigo, ¿no? Sí, por lo menos, bueno. ¡Oh! Con esto no se escuchaba nada. No griten, no griten. ¿Qué? Que no grites. Que no grites, en todo caso. ¿Dónde está el lío? Ah, no sé. Fue hacer un trabajo de enjuague bucal con unos compañeros o algo así. Bueno, se va a cortar la luz ahora. En cinco, cuatro, tres, dos, uno... No. Se va a cortar ahora. En tres, dos, uno... Luz de emergencia. ¿Qué pasó? No grites, no grites, no grites. Sácate. Sácate eso de la cabeza. Eso pasó. Uy, mazo grito. Y con esto no se escuchaba nada. Bueno, calmémonos un poco. A ver, realmente a mí no me interesa saber lo que pasa en esa pieza, ¿ok? Ese es el problema de ustedes. Mi sobrino es un buen joven, así que ustedes solucionenlo. Sí. Lo que yo sí estoy preocupado es que ustedes vuelvan a la bicicleta, hagan las horas que corresponden, o si no, si no somos responsables con el invento, Charlie, volvemos a apagar la luz como ciudadanos normales. ¿Te parece? No, sí, 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 me parece. No se preocupe, que todo va a volver a la normalidad. Ok. Yo no me voy a subir a esa bicicleta mientras ese cartel esté ahí. Qué asco. Bueno, entonces, desenchufamos eso, cortamos este invento y volvemos a lo antiguamente. No, no, don Jere, mire, no hay que desenchufar nada ni volver a nada. Si ella no quiere lo voy a hacer yo, ¿ya? Ok, ¿seguro? 100%. Bueno, solucionelo entonces, ¿ok? Sí, solucionelo. ¿Qué? 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 Yo no voy a entrar ahí. Ya, hay que entrar. Ya, yo adentro y tú súbete a la bicicleta. Ya. Ay. ¿Qué pasa aquí? Tranquilo, que nadie se mueva. Cuando yo decía estaba estudiando anatomía con mi amiga. Entonces los mayas con su ejercicio constante en lanzamiento de la alza. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. ¿Qué están haciendo? Si me hubieran preguntado, ¿qué hacía esa noche con una chica en la pieza? Y hubiera respondido, ¿dibujaba su silueta para compararla con un especimen azteca de Tenochtitlán? Ya, y con un cuchillo. No habrían creído. Sí. Sí. Y después vamos a ocupar las muestras para una exposición a la universidad. ¿Y el lío cómo entró si no andaba con llaves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Andale a mí! ¡Anda a pelear! Ya. ¿Y si el lío cómo entró? Es que no te puedo contar. Porque estaría rompiendo el código. ¿Usted y ese código? ¡Hombres! El punto es que el lío me convenció de que fueran dos mujeres y no solo unas. Pero eso no lo iba a contar con la caldita presente. Buena, hermano, no rompiste el código. No, ustedes están todos locos. ¿Y habían dos niñas? ¿No habrá una para mí? ¿Qué? Lionel. Necesito pedirte un favor. ¿Qué querís? Lo que pasa es que tengo que hacer una exposición para mañana para la universidad y necesito una muestra de un hombre para retratar unos especímenes aztecas de Tenochtitlán. ¿Qué? Eso. Lo que pasa es que tú tienes el tamaño preciso. Y ahora me estoy tratando de chico. No, 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 no. Nada que ver. Lo que pasa es que es urgente y se me había olvidado y me conseguí a la niña pero me falta el sujeto masculino y tú das, das justo con el perfil que yo necesito. Por favor. Que no sé, Fabián, tú el otro día igual la embarraste o no. O sea, si querés que te ayude tenés que invitar a otra amiga y... para poder compensar la siesta feliz. Sí, sí, está bien. Me consigo otra amiga y te la presento. ¿En serio? En serio, en serio. Ya. Sí, porque yo no quiero estar ahí mirando cómo dibujé a tu otra amiga este caso. Sí, no, está bien, no entiendo. ¿Sí? Sí. Ya, y también a mí me va a dar hambre, pues así que yo quiero una pizza. Pero sin carne, pues tú sabés que nosotros no comemos carne. Ya, y una pizza vegetariana entonces, ya. Ya, y otra para el Charlie, pues tú sabés que al Charlie igual le gusta comer pizza. Ya, y otra para el Charlie también. Ya, y una pizza todos los lunes en la noche. Ya, y una pizza todos los lunes en la noche. Ya. ¿Prometís todo eso? Lo prometo. Ya, trato. Me ayudas entonces. Me ayudas. Ya, ya. Voy a preparar todo y después me vas a ayudar. Ya, ¿y no querés jugar una? Ya. Tienes que saltar a eso. Y además del código hermano hicimos un manual de convivencia. Con cien reglas para llevarnos bien y evitar malos entendidos. Pero obviamente los malos entendidos siguieron existiendo. Con el tiempo me di cuenta que Dios es un Dios de orden. Y los muchachos tenían eso en sus corazones. Y ellos fueron los que me lo enseñaron. Gracias a ellos pude ordenar mi vida. Pero desde ese día me quedaba bastante camino para conocer bien a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!